Bueno, el presidente Obama aclaró que los planes que las aseguradoras habían cancelado, aunque resultan económicos para quienes los compran, ofrecen poca cobertura. Por eso es muy posible que dentro de un año aumenten de precio cuando las compañías tengan que añadirle más cobertura para ajustarlos a las exigencias de Obama que él. Y le Enrique. Muchas gracias.